Un fuerte sismo que sacudió este miércoles la región de Arequipa en el sur de Perú causó alarma en la población y daños en viviendas y colegios y dejó al menos seis heridos. El terremoto de 6,9 grados se registró a las 11.42 de esta mañana y se sintió también en Lima y en otras ciudades del centro y el sur del país. Desde Nueva York, donde participa la Asamblea General de la ONU, el presidente peruano Ollanta Humala anunció que ha decidido adelantar su regreso a Perú y confirmó que el terremoto ha causado seis heridos. La Marina de Guerra descartó que el sismo genere un tsunami y las clases en colegios de Arequipa fueron suspendidas después de que muchos padres fueran a recoger a sus hijos. El servicio telefónico también quedó interrumpido. En el distrito de Acarí, cercano al epicentro del temblor, hay problemas de electricidad y hubo deslizamiento de piedras y tierras que han bloqueado un sector de la carretera. Perú se sitúa en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra cerca del 85% de la actividad sísmica mundial. Desde Lima, informó para la Agencia EFE, Carmen Jiménez.